¡Hey! ¿Cómo están? Agientes de YouTube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video de noticias, gente. Nos acaba de llegar la noticia de que Amy Panda va a llegar a Sonic Dash y a Sonic Forces Speed Battle, gente. Muy pronto en este video vamos a estar viendo todas las noticias y vamos a decir al final cuál es la fecha de llegada de Amy Panda aproximadamente, gente. Y si les gusta este video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como este en el canal al que subimos mucho contenido de Sonic Forces y Sonic Dash en este canal. Así que vamos a comenzar. Bueno, la primera noticia que tenemos es que el evento de los Legos ya está por terminar dentro de tres días en Sonic Forces y también está por terminar en Sonic Dash, gente. Pero tenemos más noticias sobre lo que se viene. Se viene una actualización de mantenimiento el día 15 de agosto, gente. Ya bastante pronto, en unos cuatro días o tres más o menos, dependiendo de cuándo estés viendo esto. Así que no va a estar disponible el Sonic Forces Speed Battle ese día, gente. Y bueno, pues tiene sentido que haya una actualización de mantenimiento porque muy poco después vamos a tener el recap de Super Silver, gente. Y aquí tenemos la noticia del recap de Silver que se viene el 15 de agosto y termina el 22 de agosto, gente. Y tenemos aquí la descripción que dice Super Silver próximamente. Protegeré el futuro. Super Silver va a tope con el poder definitivo y energía ilimitada. Está listo para la batalla. Participa en el evento para conseguir tarjetas especiales para Super Silver. Se regalarán tarjetas especiales gratis durante todo el evento, así que no olvides echar un vistazo a la tienda con regularidad. Las tarjetas especiales conseguidas durante este evento se añadirán a la cámara de Tails. Desbloqueala para obtener el doble de tarjetas durante este evento. Desbloquea la cámara de Tails tan pronto como puedas para aprovechar al máximo la caja de bonificación de la cámara. La caja de bonificación del evento contiene 15 tarjetas de Super Silver. Durante el evento podrás abrir una caja de bonificación cada 24 horas. Este evento estará disponible desde ya dije la fecha. Y bueno, dicho esto, ya sabemos que el día 22 se termina el Super Silver, gente. Pero tenemos la predicción de que el día 15 va a estar llegando Amy Panda a Sonic Dash, gente. Porque el día 14 termina el evento de Lego en Sonic Dash. Así que bueno, pues por lógica al día siguiente va a empezar a llegar el evento de Amy Panda. El cual ya fue anunciado por SEGA Hardlight en sus redes sociales. Aquí pueden ver la imagen y todo. Y probablemente después de que termine el recap de Super Silver, el día 22 va a llegar Amy Panda. Que bueno, en realidad va a llegar el día 23 porque si el evento de Super Silver termina el día 22. Entonces Amy Panda llega el día 23 a Sonic Forces Speed Battle, gente. Las predicciones han sido bastante reales, bastante firmes. Entonces les voy a dejar el video de predicciones en los comentarios. Para que ustedes vean qué personajes posiblemente vayan a llegar a Sonic Forces Speed Battle. Y cuando ustedes vean ese video y díganme cuál es su opinión. Yo estoy muy emocionado por jugar a Amy Panda. La verdad es que se ve súper, súper adorable, súper, súper bonita. Muy buenos diseños que le dan a Amy. Y pues vamos a ver qué tan buenas son las habilidades de Amy. Y vamos a jugar con ella. Y justo antes de que termine el evento de Lego vamos a hacer un reto de suscriptores con Lego. Así que estén atentos en mi servidor, gente. Y bueno, he estado tardando un poco en subir videos. Porque estoy trabajando en un video de yo visitando Mystic Ruins en la vida real. Que está un poco complicado de editar. Y otro de Fines at Freddy's en mi otro canal. Que se los voy a dejar en la descripción por si lo quieren ver. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Chao.